¡Por esa tierra del convenio del verdad! ¡Oe, oe! ¡Oe, oa! A los primos que les vamos a preguntar ¿Cuánto dinero les van a pagar? ¡Por esa tierra del convenio del verdad! ¡Oe, oe! ¡Oe, oa! Una frase limpia de su parte ¡Puerto de seguir la infuera! ¡Puerto de seguir la infuera! ¡Puerto de seguir la infuera! ¡Estos son los que firman con temas de guerra! ¡Para seguir la comisión de su estado! ¡Para disociar sus intereses personales! ¡Y no hay una persona que firma contra las DPP! ¡Estos son los putos estados que se han elegido! ¡Que miren como los putos mujeres de la cárcel! ¡Sin la confianza! ¡Que son los supermáticos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!